Saber mucho derecho no era todo. Había que saberlo transmitir y, además, transmitirlo bien. Conocí el curso de comunicación y fue un flechazo. Según lo vi, me apunté. El ensayo final es el discurso que se hace en el Círculo de Bellas Artes. Dentro de uno descubre muchos más bloqueos de los que piensa que lleva cuando empieza el curso. En mi caso, yo he descubierto muchas más cosas que no sabía. La clase estrella es la clase que se va haciendo todos los fines de semana, que son unas horas con Joaquina. En esas horas se practica el discurso. Lo que se practica es todo tu interior realmente. Joaquina, cada vez que hablas, te pone manifiesto que tienes que potenciar y que no tienes ya ni que volver a mirar. Eso lo haces mal. Ya está. Vamos a ir a lo positivo. El curso dura esos cuatro meses, pero dura mucho tiempo después. Yo ya hace unos cuantos meses que lo terminé y no dejo de hacerlo porque a veces repaso apuntes, a veces veo algún vídeo de los recomendados. Prácticamente todos los días cometo algún error o hago algo que me habían dicho en el curso que era bueno y me doy cuenta de lo bueno que es. Es la práctica. Abreviar. El abreviar que a mí me parecía no, no, no. ¿Cómo voy a dejar sin decir todo esto con lo importante que es? Creo que ella es una persona que te escucha, que te deja que te expreses y, bueno, es importante. La modulación de la voz es algo que te ayuda y que te invita en ciertos momentos a cooperar y a que su trabajo sea mucho más eficiente. Yo me quedé asombrado de, incluso, de cómo dirigía el tema hacia los hechos más relevantes e importantes. Yo ya insistía en puntos que había una serie de irregularidades, una serie de puntos, y yo creo que la exposición a mí me ha sorprendido con respecto a otros letrados. El guión que lleva ella en tiempo es que eso se nota, que son técnicas. Ahora ya, vamos, es que va muy bien, por supuesto con el juez el día de la vista, con las personas que trabajan en el juzgado otros días, que tengo que ir a ver los autos o a presentar un escrito o a preguntar por algo, pero como la seda, como la seda es poco. A veces viene un cliente conmigo y me dice, de prestar, de que os conocéis, no, de nada, de este asunto que tengo contigo. Y se queda sorprendido, pero si es que os tratáis como si fueseis de la familia, ¿no? Sí, después de estas reflexiones, uno solo de nosotros, cuando se enfrente a algo que no le encaja, que no se corresponde con lo que había negociado cuando ha contratado un producto, pregunta y pide una aclaración e incluso presenta una queja, entenderé que he sido capaz de transmitirles la idea en la que creo, que el cliente siempre tiene la razón. Muchas gracias.